Tras la polémica por la presencia del docente Alberto Spestorowski en un curso sobre laicidad que fue suspendido, las autoridades de la Universidad de la República aseguran que el curso se realizará el próximo mes. La suspensión ocurrió luego de que un grupo de estudiantes del gremio lo tildaran de sionista y de apologista del gobierno de Israel. Los estudiantes hacen más o menos lo mismo que están haciendo los estudiantes americanos, y que es también un poco producto de la moda estadounidense, del cancel culture, de la cancelación cultural. Para mí es una aberración, pero no importa. Después, lo que sucedió después, digamos, si se postergó, si no postergó. Yo estoy del lado de los profesores que me pidieron hacer el curso y que me respaldaron prácticamente en todo. Yo estoy con ellos también, o sea, no hay problema. Lo que decidan está perfecto para mí. No corresponde decir, digamos, ni que se ha cancelado el curso ni que se ha cancelado al profesor. El curso simplemente se ha postergado y se va a dictar, y esperamos que esto sea, digamos, a la mayor brevedad, tampoco dilatarlo demasiado en el tiempo. Y vamos a empezar en mayo, pero por toda esta situación y, digamos, conflicto, incluso para pensar mejor el programa, decidimos postergarlo a junio, que es cuando vamos a empezar con el profesor, por supuesto, invitado también. El politólogo uruguayo, con una reconocida trayectoria, dijo entender la decisión de postergar el curso y quedó a disposición para una nueva instancia, mientras que los docentes, a cargo del seminario, denunciaron una situación de amedrentamiento por parte del grupo de estudiantes y de cancelación. Quieren cerrar el curso, quieren postergarlo, quieren lo que quieran, está todo bien, yo no tengo ningún problema con eso. Y si se hace en otro momento, participo también, porque tengo una gran apreciación y respeto a los profesores. Lo que nos preocupaba, sí, efectivamente, por eso decíamos, es el modo en que este grupo en particular, digamos, se refiere, digamos, al profesor, y se refiere en general, y se ha referido siempre, digamos, que han existido conflictos al interior de la facultad contra aquellas personas con las cuales no comparten su punto de vista. Entonces, nos parece que no es una situación de este conflicto, sino que es un modo, digamos, de proceder que no nos parece el adecuado. Gracias.